Vale, ellos cuando estén listos Solo estamos demorando dos minutitos Yo voy a aprovechar a beber agua Porque este va a ir bastante rápido Voy a hidratarme un poco porque si no Pues bueno, vamos allá, vamos allá Vamos a Steam, Steam, si estáis listos Pues que Steam ponga, check Dale listo Vale, vale, ya está One go One go you, Q Ya le está diciendo que ponga Steam, check Vale, ya están todos los checks, ahora sí Vale, ok Vale, ok Listos entonces, listos Voy a esperar a que me pongan ok Los dos capitanes Vamos muy bien de tiempo, se acaba muy bien de Bankai y de Night Ride Y ahora empezamos a, justo sin demora Justo sin demora, empezamos este segundo encuentro Y voy a ir al aquí, listos Ok, pues bueno, suerte Y Big Game Porque seguramente Muy buenas, Bators Vale, sí, vale, pues suerte y Big Game Y vamos allá, vamos allá Vamos allá, tengo ganas de este encuentro Último encuentro de la noche Pues vamos allá, que no se diga nada No se demore más 3, 2, 1 Vamos a esa sala de Draft Y go Pues ya estamos en la sala de Draft Suicide Squad Parte azul Redendless Parte roja Mapa Vamos a ver cuáles son Los primeros Bans Cuál será el primer Bans Por parte de Suicide Squad Que baneará Jin en este momento Que dejará fuera Habrán bicheado algo Irán sobre la marcha Uy, una notificación Ups Te la voy a cerrar Voy a cerrar para que no me salte nada Que me acaba de saltar la notificación Vale, un Roger Ya sabemos que está bastante bufeado Ahora mismo está muy metido Dentro de esa jungla Vuelve a la jungla Vale, pero en este caso Suicide Squad no quiere a este Roger Que está fuerte Ahora mismo Y Nolan Que a pesar que todo el nerfeo Pues bueno Ya lo que vamos repitiendo Jornada a jornada, ¿no? Que Nolan aún está reenfeado Molesta mucho Hemos visto allí Al Nolan Con su pegada al principio Bien metido de tanques Que hacía Estragos Con lo cual Sigue siendo Ban Así que no voy a repetir con mucho Sí, la predilla está Bled Sí, ya la puse La puse de 5 minutos Uno Vamos a ver Un Harith Mago con muy buen Movimiento También ahora También ha habido algunos reajustes La verdad que ese Harith Pues bueno También tiene muy buenas rotaciones Tiene muy buenos escapes Se ponen esos escuditos Conocemos bastante a Harith Con lo cual Suicide Squad Dice No lo quiero Matilda Matilda Buen Ban También por parte de Renel Que se ve que se ve que están viendo También todos Cada jornada Entonces estamos viendo Que algunas cosas se repiten Y otras como en este nuevo cambio Tenemos a Roger Fuera Del cambio Cecilion Wango coge a Cecilion Vamos a ver Cuáles son los dos primeros picks Por parte de Relentless Quien llevará Que sacarán De momento Porque sabemos Que en el micro Le pueden hacer Bastante counter De momento Pues bueno Ya se enfrenta A la línea de medio Tenemos aquí De momento Que te enseña Xavier Teriz la top laner Y tenemos ya Cierrada La línea De mid lane Con ese Xavier Y ese Cecilion Bueno Una medieneta Ojo 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 Otra Otra asesino Con mucho escape Que conocemos muy bien ¿No? Están enseñando otro Me voy a esperar No digas nada Black Que quedan 12 segundos Y de momento No han enseñado El segundo Bueno sí Un calet Un calet Vamos a ver Cómo funciona También buen pick Esa regeneración de vida Y vamos a ver Wanwan y calet Cierran oro Y top laner Por parte de Suicide Squad Vamos a ver Cuál será El tercer pick Por parte de Relentless Con qué vas a cerrar Esta primera fase De momento Están pensando Están viendo Lo que han picado Tienen un calet Tienen una Wanwan Un Cecilion Vamos a ver Que están estudiando Dos de Relentless Para sacarle En contra Suicide Squad Siete segundos Vamos a verlo No lo sé Cinco segundos Un Kufra Ojo que si viene Roan tanque Marquitos Marquitos Tiene ese Kufra Buen tanque Siempre está En la zona Digamos de las Tierlys Lo más alto Tenemos aquí Un buen tanque Con Kufra Con Kufra Este tanquecito Que bueno Ya sabemos Todo lo que tiene Kufra Y vamos a ver Seis segundos Seis segundos Para este Último cierre de Vans Uno Se ve que se ha dormido ¿Qué ha pasado aquí? No lo sé Sí, no, no Por gas Sí, va a haber Un buen partido aquí No es que se huele Es que lo es Es que lo es Y nada Vamos a ver Sting Porque No sé qué pasa Que también queda Cinco segundos Y no han baneado Los dos últimos Ojo Bueno, sí Cierra con ahí Dice él Vamos a ver Vamos a ver Relenless Vamos a ver Relenless Que no ha baneado El quinto El quinto jugador Vamos a ver Qué será el motivo De momento Vamos a ver La línea Piquea una Laila Ojo, eh Ojo que está piquedando Una Laila Esto huele A caída No, de momento Entramos A Moscov Está rotando A los tiradores Contra esa Wanwan Y vamos a ver Con qué cierra Cierra con una Beatrix Se enfrenta En la línea de oro Contra Wanwan Cierra ya de picks Últimos picks Por parte del Suicide Squad Está enseñando A ese Minotauro Ese Minotauro molesto Esa ulti En daño en área Ese derribo aéreo Curaciones Y vamos a ver Vamos a ver Jin Vamos a ver Jin Este cuarto jugador Un X-Bor Se viene X-Bor En la De jungla Junto con Su Roan Minotauro Y vamos a ver El cierre Este es el que más Me preocupa Este es el que más Me preocupa Que creo que No Si, si que está activo Habrá sido algún despiste Porque bueno De momento Está rotando Está enseñando Por aquí un Hellcard Un Hellcurt Un Hellcard Vale A ese jungla Que faltaba Por parte de Red Endless Con lo cual De momento Bueno O reatomado O se han dormido Pero no sé Si es el tercer van Lo que han hecho Los de Red Endless Pero tenemos A Hellcurt Pues ya está todo cerrado Primer encuentro Que buenos picks Que buenos picks Estoy viendo Buenos Vans También El que más Me ha gustado Ha sido el tercero Por parte de Red Endless Pero bueno Vamos allá Vamos a ir A esta sala de intermedio Antes de irnos Al inicio Del mapeo Nada Ya nos queda Nada Vamos para allá Pues abrimos Abrimos Con Suicide Squad Tenemos a Wanwan Perdón X-Bor Khaled Minotauro Y Cecilion Aunque no le voy a cambiar Los nombres Tenemos a Kufra Beatriz Helcurt Terizla Y Xavier Por parte de Red Endless Vamos a ver Suerte chicos Va a ser un partidazo Vamos a vivir Una gran experiencia En MOBA Y vamos allá Vamos allá Porque aquí se juega En el primer puesto Y encima estoy yo Solo contra el Perrigro Mira que os gusta Hacerme sufrir Con las botoneras Y con todo Os gusta hacerme sufrir Gente Os gusta hacerme sufrir Pues nada Primer minuto Vamos a ver Vamos a ver Como van Los de Red Endless Van a empezar por el Buffo azul Mientras tanto También Los de Suicide Empiezan por el Buffo rojo Ya empieza A posicionarse Kufra Un poco En la zona De Río También Minotauro Va a darle Un poquito de visión A su mago A Cecilion En este caso Empiezan a rotar Ya a Cangrejito En segundo Ocho Quedan cinco segundos Para salir este Primer cangrejo Ya empiezan a iniciar Los de Suicide Squad Este buffo azul Ya ha salido El caminante Ese caminante De Río Quieren Los de Red Endless Sube también el mago Vamos a ver si Kufra podrá hacer el salto Corta el salto No lo ha visto claro Wanwan se ha metido En el bush No lo ha visto claro Así que va a esperar Un poquito De momento Se lo están oliendo Los de Suicide Squad Ya están subiendo Un poquito ahí Cecilion Está subiendo Minotauro 1-22 Es el primer canque Ojo que salta Kufra Vamos a ver Que ha enganchado Aquí a Beatriz Vamos a ver Quien se lleva Esta primera kill Vamos a ver Si se puede escapar Ojo que Kufra Está bastante en peligro Madre mía Como está ese Kufra Desgastado Y de momento No tenemos kills Pero también viene Viene con ese salto Viene con ese salto El jungla Helcurt Ojo que Sbord Se lleva Esa primera sangre Ya tenemos Primera sangre Para los de Suicide Squad Hostias Que ha pasado aquí Lo siento Tantos cables Los piso Y se van Vale No os preocupéis Porque esto vuelve enseguida No os preocupéis Aquí ya lo tenemos Lo tenemos rescatado No lo habéis perdido mucho Pero Ahí lo tenemos Vale No habéis perdido mucho 1-0 1-1 Perdón Porque he pisado el cable Es que tengo tantos cables Por eso cuando dice Pez Que tenemos 200.000 cables Es verdad Y mira que están Bastante recogidos Pero muchas veces Es inevitable Que se nos vaya uno 1-1 Minuto 2 Primera tortuga Ya tenemos en la parte Del río En la parte de bot lane Vale Aquí primera tortuga 1-1 Os voy a poner los ítems Para que vayáis viendo Como se van armando Estas buils Ojo que ya entran Madre mía Saber que tira esa ulti Y se lleva Minotauro Buena intervención Por parte de los De Relentless Y vamos a ver Porque todavía no está La tortuga Para nadie Esbord entra con su ulti Ojo que Helcurt se lleva La tortuga Se lleva primera tortuga También se lleva Kufra También se lleva Kaled 1-3 Para Relentless Madre mía Como están los de Relentless Los recién subidos A lo que es federación Bienvenidos Relentless Después de aspirantes Madre mía 1-3 1-3 Está empezando a complicar Un poquito Los de Suicide Squad 8k de oro Minuto 3 Vamos a ver Como empiezan También a hacer las rotaciones Van a cubrir un poquito La parte de Top Lane Minotauro que se lo huelen Los de Suicide Squad También vuelve Para darle un poco De cobertura Vamos a ver Si puede escapar Esa 1-1 Ojo que de 1-1 Se hace esa quinta Activa la ulti Y vamos a ver Si puede desgastar Se ha metido Saber Por delante Para que no le pegara A Beatrix 2-3 Mi 2-3 25 Madre mía Como está 10k a 9k La parte de Bot Lane De momento Tedisla y Khaled Están bastante tranquilitos Están haciendo su farmeo Pero la cosa Está en la zona de oro Se están viendo Todos los gankeos Están presionando También los dos Y están defendiendo Muy bien La parte de Top Lane Y ojo Porque Helcurt Se lleva a 1-1 Otra kill Otra kill Madre mía Dibeo bajo Torre de Exbor Vamos a ver Si llega alguna kill Si al final Se lleva a Helcurt Ojo que Beatrix También se lleva otra kill Kufra mata a Exbor Y se queda solo Cecilion Defendiendo De Suicide Squad En la parte de Top Lane Y vamos a ver En la Bot Lane Porque ya se están Tanteando Madre mía Peligro De Khaled Que estaba muy tocado Y se lo lleva Tedisla Tenemos 3-7 Redlander está haciendo Muy buen primer mapa Tenemos un buen primer mapa Para empezar A ver Cómo van a quedar Los dos primeros De este grupo A Vamos a ver Cómo Quién va a oxigenar Quién se va a llevar Los dos mapas Serán al tercer mapa No lo sabemos 7 segundos Para la tortuga Del minuto 4 Ya la tenemos aquí En la parte del río En la parte de Bot Lane Vamos a ver Qué van a hacer Tanto uno Como el otro Suicide Squad Ya está empezando a bajar Terizla también Están intentando hacerle Un gankeo A los de Suicide Con juego encerrona Por parte de Suicide Squad A ver si no se puede ir Se le llevarán esa kill Madre mía Ese Terizla Cómo ha pegado el salto Y al final Está teniendo bastante complicación Exbor se lleva a Terizla Y vamos a ver Vamos a ver La tortuga Quién la va a iniciar Porque están empezando También a tirarse Un poquito más Los de Suicide Vamos a ver Si se lleva alguna kill Madre mía Cómo está Kufra Se tiene que ir De mucho desgaste Por parte de Sabier Ojo que Se lleva esa kill Se la lleva El jungla Y 4-8 Minuto 5-12 Madre mía Cómo está el partido Está muy calentito Madre mía Cómo está Ojo porque Quería ir a la parte de arriba No he llegado Pero se lleva 1-1 A Beatrix Inicia Lo que es esta Segunda tortuga Los de Relendless Que están bastante desplazados Pero no No pueden llegar Los de Suicide Squad Tortuga cómoda Para Relendless Segundo objetivo De jungla 5-8 5-39 Están jugando Bastante Muy bien Los de Relendless Están haciendo Muy buen Primer mapa A Suicide Squad Y vamos a ver Porque en la zona De Botlane Madre mía Entra Entra Helcurt Vamos a ver si puede escapar Ese No No puede escapar Khaled Se lo lleva Helcurt Y al mismo tiempo Iban a hacer El Lancerrona Tanto Kufra Como Xavier Por si se iba Khaled Para atrás Empiezan a limpiar Un poquito Aquí Los de Relendless Ya creo que tenemos Primer objetivo En la parte De Botlane Mientras tanto Están aquí Intentando hacer Un diveo Los de Suicide Squad En la parte De Botlane Se le llevan Se lleva One One A esa Beatrix Y también Están haciendo Se llevan Primer objetivo Torre de Botlane Y también Se llevan También al mismo tiempo Los de Relendless Objetivo de Midlane Madre mía Como está el partido En 6 minutos 29 Las manos No me tiran A todos lados Y ojo Porque Kufra Se puede meter En problemas Y se lleva One One Es aquí 7-9 7-9 Madre mía Como está el partido Voy a quitarlo De la primera sangre Ups Se me ha quedado ahí Ah, bueno Sí, sí, sí No, no Ya me he dado cuenta Es que como estoy Muy, muy, muy Metido en la partida Porque está Ahora mismo Otro gankeo En la parte de Toplane Como podéis ver Vamos a ver Si se puede escapar Beatriz No, no se va a escapar Hellcurt Nada Al final acaba En manos de One One Os voy a poner las builds Ahora sí Perdonad, eh Perdonad Pero es que no puedo quitar Los ojos Estoy solo No puedo utilizar Las botoneras Este va a tener Un ritmo Como estáis viendo Minuto 7 8, 9 22 a 21K Dos torres a 1 Una torre a 2 Para Suicid Una torre Y dos para Renendless 8 segundos Aquí tenemos Para que salga ya El objetivo de jungla En la zona de río Tercera tortuga Tercera tortuga Que ya la tenemos en marcha Tenemos a 3 De Suicid Squad Pues sí No puedo Porque esto es un no parar Y se tira Kale con la ulti Vamos a ver si puede escapar Exbord también activa la ulti Ojo que Se lleva a San Muerte Exbord también se lleva A Tedizla Y ojo que Kufra También se lleva a Cecilion Vamos a ver si puede escapar Kufra Lo tiene bastante complicado Tiene a 3 No, no Se va para el lobby Se lo lleva a Kale Ojo que sigue todavía El ritmo Que también Ese Madre mía El jungla va a tope Va a tope A por su objetivo No puede gastar tanto Helcus Ahora sí Se tiene que ir para atrás Dos segundos Ya tenemos Lord Primer Lord Minuto 8 Minuto 8 Madre mía 11 a 10 Partida ajustada Vemos todos Tanteos En todos los puntos Del mapa Gankeo arriba Gankeo Línea de mid Torrecita Vamos a Tortuga Y ojo que Wangwa le quiere entrar Minutauro va a la asistencia También Vamos a ver si puede escapar Esa Beatriz Ojo que Kufra También se lo huele Y viene también a hacer El acompañamiento Al final Vamos a ir a la zona de Botlane Porque aquí en la parte de Toplane También se van a retirar Ambos Y ojo que Sube Xavier Sube Xavier De momento se ve que van a esperar Al Lord mejorado O por lo menos si coge Ojo Derribo Derribo Ese saltito de Minotauro Vamos a ver si esperan El fallo Tanto Suicid Como los de Relentes Para empezar A hacerse el Lord Ojo que Se ha equivocado Ojo que salta Kufra También tira Hellcurt También tira Saber esa ulti Wangwa se lleva Aterilda Y esto sigue Asesinato doble Madre mía Asesinato doble De Wangwan Cecilion También se lleva Primera salida No coño Doble No ves es que estoy aquí Con mil manos Que no puedo Estar con las botoneras Y con todo Que se me van Todos los sitios Todos los ojos Y todos los dedos En la partida Porque esto es un no parar Señores Ojo que ya tenemos Primer Lord Primer Lord Para la manos De Suicide Squad Este castelo Es bastante Ligerito Perdonarme Si hago algún Error de botonera Porque es que ya te digo Estoy solo Y Están llevando Buen ritmo De partida Muchos tantos Alguna vez Por muchos puntos Del mapa Muchos encuentros Vamos a ver Sbor Que está dando aquí Un poquito de visión Tira para atrás Tiene que ir También viene Lo que es Minotauro También viene Cecilion Vamos a ver El Lord sale Por la parte de top lane Vamos a ver Al mismo tiempo Quieren hacer un Diveo Se podrá escapar Terizla Ojo que le entra En todo Tira para atrás Terizla No tiene escape Se lo lleva Se lo lleva A Exbor Se lleva Exbor A Terizla Vaya Vaya Diveo Bajo torre Vaya encerrona Vaya empuje Hacia atrás Para que se lleven Esa kill Pero también Los de Suicide Squad Están bastante desgastados Pero Caled Caled Sigue al Lord Beatriz Tiene que subir También hacer Parar un poco El bloqueo Hacer bloqueo En la parte de top lane Mientras tanto También están haciendo Rotación Tenemos aquí a Kufra Tenemos a Sabier Tenemos también a Helkur Y ya ha dejado Suelto Caled Al Lord Se estaba oliendo Que suben todos Hacer la zona de top lane Suelta al Lord Y ojo porque Por lo menos hace la función Y se lleva Una torre En la parte de top lane Tres torres Para ambos equipos Y ahora También aprovechan Y se tiran También este mid lane Cuatro torres a tres Ojo que Suicide Squad Está empezando a pegar Un poquito La vuelta a la tortilla 33 cada 31 Están empezando Ya a coger ese ritmo Tienen que ir al late En este late Vamos a ver 10 minutos Ojo que Khaled se lleva a Helkur Ojo que También se lleva Asesinato doble Ojo madre mía Ese doble de Khaled O doble más Para Beatrix Vaya team fight Señores 16-15 Puff Madre mía Como está el encuentro Están los dos calentitos Nadie quiere perder Esa primera plaza Buen aprovechamiento Por parte de Suicide Squad Llevándose Con ese Lord Con ese empuje de línea En la zona de mid lane Y ese Lord Se lleva a la zona de top lane Buen aprovechado Dos torres Cuatro a tres No van mucha diferencia En torres No van mucha diferencia En oro Y tampoco en muertes O sea Esto va Muy bien La partida Digno de Primeras plazas Madre mía La parte de bot lane Que quiere ir a Portelizna Espérate que es Borg También quiere Está en la zona de bot lane Contra Beatrix Vamos a ver Un poquito primero aquí Beatrix Ojo que Beatrix No se achanta Que tira para adelante Se tira a Flash Madre mía Como ha ido Esa Beatrix Con todo para adelante Y vamos a ver En la parte de aquí De top lane No se si va a escapar Terila Lo veo bastante dañado Ojo que Minotaur Le va siguiendo Vamos a ver Si le tira a ese de Rebovero Si Se lo lleva Cecilion Y vamos a ir a la zona De bot lane Que tira a Xavir Esa ulti Para desgastar un poquito A Xavir Se acercan tres Van a hacer Un empuje Al final se lo huele Kale Tiene que ir a la zona De mid lane Con Sbor Tiene que limpiar un poquito Vamos a ver Que también está Minotauro Tenemos aquí a Kufra También Beatrix Creo que va a hacer Objetivo en la parte De bot lane Para Relentes Para equilibrar Esas cuatro torres A cuatro Si objetivo también De torres Para Para Relentes Cuatro a cuatro Pero ojo Relentes Que tenéis la parte De top lane Bastante pusheada Va a saber A limpiarla Ya tenemos Lord Lord Del minuto doce Lord mejorado Que empieza Los de Suicide Squad Empieza a coger posición Minotauro Ve a Kufra Entonces va a Hacer un cierre En el medio Ya tenemos segundo Lord Segundo Lord Para los de Suicide Squad Y vamos a ver Cómo van a iniciar Ya están iniciando Un poquito la team fight Están desgastando Bastante a Kufra No quieren a Kufra Para el siguiente team fight Cuando venga el Lord Ojo a Exibor Que tira la última No sé si puede escapar Terizla Terizla también tira la última Pero no No al final Exibor Se lleva a Terizla Se lleva a Terizla Un componente menos Para los de Relentes Sube el Lord Por la parte de top lane Mientras tanto van a Intentar hacer más objetivos Los de Suicide Squad Quieren aprovechar este Lord Al máximo Lo estamos viendo Beatrix Tira la última Intentar limpiar Pero no puede Tiran para atrás Los de Relentless Tienen que hacer ya La cobertura hacia atrás Ya está subiendo el Lord Por la parte de top lane Ojo ese empuje del Lord Ya tenemos ese empuje Ya empieza la team fight Ojo que Suicide Se lo puede llevar Minotauru se lleva a Beatriz Ojo que es Bord Se lleva a Xavier Esto pinta aquí Gigi Pinta muy mal Para los de Relentless Y ojo porque van a ir Full nexo Van a ir full nexo Y esto es GG Para los de Suicide Squad Que han aprovechado muy bien Estos dos Lords Ya tenemos primer mapa Para Suicide Squad Que se adelanta A Relentless Madre mía Vaya partida No daba Hecho No llegaba a la botonera No llegaba a ningún lado Tenía los dedos pegados En la pantalla De mi móvil Madre mía Va volando esta partida Como dice por aquí Porgas Porgas de Gusion Madre mía Vaya partida Vaya partida De primer Para coger Esa primera plaza No habéis dejado Respirar cabrones Uff Madre mía Vaya primera partida Primer mapa Que se lo lleva Los de Suicide Squad Estaba la cosa Muy a favor De Relentless Pero de repente Suicide te hace Dos Lords Lo aprovechan bastante bien Hacen objetivos Abren un poco La zona de en medio Y te resuelven La partida Joder Que partidita Chat Que partidita Osea que los que no estéis En el directo Los estáis perdiendo Una muy buena partida Ojo eh Los que no habéis entrado Que tal Quien hay por aquí Vamos a ver Quien me ha entrado Ah esta Güell Vaya primera partida Güell tío Vaya partida Osea un early De Relentless Chapo Y es que luego Escoge los objetivos De Tortugas Cogen objetivos Han hecho buenos Diveos bajo torre Y luego Han aprovechado Suicide Squad Dos Lords Que le han dado La ventaja De ganar el primer mapa Si No he visto Toda la partida Evidentemente He visto algo Y lo que me he dado cuenta Es que Suicide Squad Ha jugado mucho Para su línea de oro Que ha sido 1-1 Y con eso Pese a que Relentless Estaba bien en early Ese parmeo Que ha hecho 1-1 Les ha dado la partida La verdad Si No, no Es que han empujado Estaban haciendo bien Tanto lo que es Los gankeos En la zona de oro Los dos equipos Estaban intentando Cubrir esa zona Era la zona En esta partida La más Digamos La más machacada Si, pero si te fijas De arriba Le hicieron un gankeo triple A Bea Y a partir de ahí Ya 1-1 Ha ido para arriba Para arriba Al final Al final En el primer salto Que pegó muy bien Kufra A 1-1 Me engañé Y dije Beatrix En vez de 1-1 El primer gankeo Se me fue Y nada Muy bien jugado Suicide Y muy bien jugado Relentless Ojo No quitaros a Relentless De la cabeza Porque Bueno Voy a dar la predicción Voy a dar que Suicide Gana este primer mapa Y no daba abasto He aprovechado muy bien Ese ley de 1-1 Ya hemos visto Que Bankai Ha baneado las dos partidas 1-1 Cuidado con 1-1 O puede ser Que el Coco Haya vuelto Si, si, si La verdad que el Coco Está en casa otra vez No olvidemos El potencial de 1-1 Es una locura Esa heroína Esa tiradora Es una locura Madre mía No me han dejado Hacer nada Y me dice Grichoden Por ahí Oye Black Que te has dejado La primera kill Y no podemos verla Es que iba loco O sea Es que no podía No podía coger La botonera Todas las escenas De la partida O sea Iba a poner escenas También del Lord Y de Y de la tortuga Y he dicho Mira anda ya Tiro para adelante Porque esto Es un casteo rápido Y Y hay que seguirlo Y me ha dejado Ahí en medio de la partida Unos minutos No sé cuántos Pero Pero yo tengo que mirar El chat rápido Y me dice Quítate Estaban tirando en esto Y podía Ponerlo de primera sangre ¿No? Claro, claro Y lo tapaba todo Tío Madre mía Es que no le daba crédito Tío Vale, vamos a salir Primera partida Una partidaza La verdad La verdad es que Es una partidaza He visto más fino A los de suicidio squad Al fin y al cabo Tener a Wanwan Es que te da las teamfights ¿Qué tal? Estén Drago Bienvenido Bueno, selección No quiero Este mapa Segundo mapita Madre mía Madre mía Vale Vale Vale, sin invitar Te iba a invitar ahora mismo Vale, ahora Red Endless Mapa azul Vale, Red Endless Mapa azul Red Endless Mapa azul Y Suicide Squad Mapa rojo Suicide Squad Mapa rojo Madre mía Vaya, vaya Yo estoy Estoy Comiéndome un huesito Para coger azúcar Para el cuerpo Y bebiendo agua Porque vamos Ha sido Ha sido Ya no me acordaba De estos casteos No me acordaba De estos casteos Ha sido una partidaza Muy frenética Constantemente Ocurrían cosas Si tú piensas Que a este equipazo O sea Suicide Squad Porque acaba Haciendo una partidaza A Naira Le sacó un punto O sea Que Que era la locura De grupo O sea Vaya Dos Sí Y claro Y los de Red Endless Le ganaron A Bankai O sea Es que es una locura Esto Os voy a preguntar Al chat ¿Queréis un caster Para que entre? Según está haciendo Gridshodder O queréis que castemos Willy y yo aquí La vieja escuela de La vieja escuela De De casters No sé A mí me da igual Sabes que no me importa El otro día dejé a dos Pero bueno De todas maneras Lo que quieran No pasa nada Tú ya sé Lo dices Porque El otro día Cuando casteó Manolo y Yekito Pude manejar mejor Las cámaras Se encuadraba muy bien O encuadraba mejor Lo que eran Los teamfights Ponía todo En su momento Pero bueno De momento Pues no sé Estabas en modo realizador Sí Estaba en modo realizador Total Dejaste el micrófono a ellos Y tú A ver Hacía falta también De pronto cuando Es que Este motor Fue el mismo motor De casteo Rápido Me acuerdo yo En la final Tío En la final Lo de Suicy contra Jumpers A cinco mapas Que se fueron al 3-2 Estaba en el hotel Ya machacado De la garganta No lo siguiente O sea Acojonante Ese día Creo que ¿Cuánto fue? ¿Tres horas de directo Seguidos para la final? Sí, creo que sí Tres horas Creo que Llegué a las 10 Fueron 3-2 Tuviste la mala suerte No, no Qué mala suerte Fue Mala suerte Por la situación En la que estaba De ver en la final Un partido Ya que me hiciste Irme de allí Pero me acuerdo yo Que fueron 10 días Mientras que llegué Me monté los overlays Y demás Monté el ordenador En la mesa Conecté internet Y todo en el hotel Fueron a las 10 y media 10 y media Y acabó a la 1 y media De la mañana Sí, tres horas Tres horas Tres horas y media Pasadas Esa fue La Pero esa fue la final De Si, ¿no? De entre Bankai Y Bueno, Last Breaker En ese entonces Y Y Y ¿Be right? ¿O fue la final De Suicide Squad Contra Jumpers? No recuerdo Suicide Squad Contra Jumpers ¿Quién hay por ahí? No hay nadie Suicide Squad Contra Jumpers Joder No hay nadie En sala No hay nadie En sala Con sala de espera Dicho No sé Es que no sé ¿Quién quiere meter ahora? No sé quién quiere meter ahora No sé Pero Me hagas experimentos raros, eh Que saco la mano por el móvil Y te cojo Pero fue en mayo O fue en junio Junio, julio Junio, julio Junio Sí, porque en julio Hicimos la Copa Mojito Julio, agosto Fue en junio la final Marcos López Vamos a ver ¿Quién ha dejado por ahí algo? Os leo ya Suscripción, Vidal Gracias Ha regalado 5 suscripciones ¡Oh, mi Vidal! ¡Ojo! ¡Ojo, Vidal! 5 suscripciones Que le han caído a Dane Le ha caído a Iori A Cianbella A Vinoiz Madre mía ¡Qué locura! ¡Joder! ¡A Vinoiz! Escucha, a Vinoiz Cae un billete de 50 Y a Alex, 0,2 Un único sitio de España Le toca a Vinoiz, eh ¡Hostia! ¡Hostia, macho! A mí no he siempre tocado Es la primera vez Que me hacen un regalazo De este O sea que Gracias De corazón, macho Es que son 5 suscripciones Nunca me han regalado tanto, eh La verdad es que eres Te puedo decir Que eres el primero Que ha regalado Y encima 5 suscripciones Bueno, primero Mi amiga Dana Regaló una Y es que le cayó a Martín Que morro que también tiene Casteó ayer con Coral Pero este va a ser Gizodden Este va a ser un partido Con mucho ritmo, eh Ojo, eh Yo a mí me da igual Me están esperando Ambos equipos ¿Vale? Yo lo que queráis Yo lo subo si quieres Y que Will vaya comentando Las builds Él vaya casteando Pero si hay ritmo Voy a seguir el ritmo, eh Voy a seguir ese ritmo ¿Vale? El ritmo no pare El ritmo no pare, eh Así que nada Lo voy a subir Lo voy a subir a Marcos A esta sala secreta Que tenemos nosotros ¿Vale? A Marcos Voy a ir preguntando A ver Y nada Gracias de corazón A A Vidar Te lo digo en serio O sea Es la primera vez Que en este canal Se dan 5 suscripciones Del tirón ¿Vale? Voy a preguntar ¿Qué tal Marcos? Ya tienes el micro ¿Qué tal? Sí Hola, buenas noches Pues Muy bien Ando por aquí Tranquilito Buenas noches Marcos Tenemos partidazo Y con mucho ritmo Tenemos un buen partido Mira y Kim Black Buenas noches a todos Buenas noches a todos Llegas ya en el momento clave De un buen partido Kim Black Vale, sí Tenemos el marcador Tenemos a Red Endes Tenemos todo Vamos a ir a ver Si están listos Solo falta Solo falta Que los de Steve Squad Pongan Venga Que mañana trabajamos Ya ves El meme Vale Pues nada Voy a poner suerte Suerte Y Big Game Como siempre Y vamos allá Vamos al Segundo mapa Vamos al segundo mapa Voy a poner Freddy ¿No? ¿Has puesto la Freddy? No, no he puesto Freddy Pues nada Ir vosotros mientras Voy a poner el Freddy Mira, le voy a dar Freddy Y mientras que habla Hablan mis compañeros Pero Marcos no está en sala Marcos no está en sala Hostia, es verdad No, no estás en sala Marcos Hay que invitarte Sí, pensaba que me De la sala De disco Pues dale 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 Mientras voy poniendo eso Y que dile tu idea Sí, sí Porque es que si no Se nos va a echar el tiempo encima Y no quiero más Descontrol hoy ¿Vale? Porque luego tengo que hacer el sorteo De Cuartos de final ¿Lo tienes ya para ponerlo? Sí, sí, sí 10 93 88 39 22 Y Marcos Ropea aquí Ahí estamos Ya estamos Black ¿Cómo tenéis el ¿Cómo se llama el canal Donde nos retransmitís Para ponerlo? Mayrott Con H intercalada Sí, con H intercalada Hostia, Vidal No, por favor Otras 5 suscripciones Por favor La madre que te parió Estás ganando 10 suscripciones De nivel 1 A la comunidad Madre mía El señor Os digo una cosa Saludos a Marcos Dile que dejó la perra afuera Lulul Bueno, saludos a Marcos Dile que dejó la perra afuera Vale Tío, Vidal Algo hay que hacer contigo Voy a hablar con la federación Y algo hay que hablar contigo Porque esto Sé que es para el canal Pero ya de un apaño Con la federación Y hay que hacer algo contigo Es que Has regalado 10 subs La madre que te parió Dale un beso en la frente De mi parte Vamos, vamos Eso se merece Algo gordo No, no, es verdad Es que son 10 suscripciones hoy Esto es una locura Esto es una locura O sea, nunca me han regalado así Tal y ahora viene Boom, toma La saca llena Las arcas llenas Joder Pues nada Lo merece El matchday El partido del día Sí, eso sí Bueno, pues vamos a poner Si están listos Ya estáis todo bien, ¿no? Lo tenéis todo claro ya Eh Estáis ahora, ¿no? Ok, pues Ready Es que así Ellos tampoco se desgastan tanto Por lo menos si Hay un intervalo de tiempo De descanso Tampoco se desgastan tanto Estarán con ansiedad de esperar Vale Pues nada, lo he dicho Go Vale, go Let's go Vamos a go First pick by relentless Sí Irán por lo obvio Como no he visto antes el draft No sé qué han baneado antes Así que Estoy un poco a la sorpresa Vale Era un Roger Una Matilda Un Nolan Un Harith Y luego ¿Un Har? Un han baneado Sí, un Harith Vale, ahora un X-Word Uy Qué horror Es de ese X-Word, en verdad Van directo Poco se habló de ese X-Word Y el tercer band por parte de Suicide Squad No sé cuál era Ahora mismo Cecilion Cecilion lo tenían ellos, ¿no? Sí, Cecilion lo tenía el equipo Ir comentando un poquito si queréis Nolan Otro band Obvio Está por ahí abierta Matilda No quieren ver el pelo de Nolan Ni en pintura A pesar del nelfeo Es que sigue muy fuerte Me enfrenté yo Antes de ayer a uno Y yo no lo noté Ningún nerf Dios, qué daño que tiene Y qué movilidad Es absurdo Y Roger, ¿eh? Otro que ha sido buffeado Este último parche Sí, sí Después del buff Ahora mismo es el temblor De la temporada Y mira, mira Mira lo que le robaron Le robaron a la guapa Le robaron a 1-1 La verdad que Otra que recibió dos buffs Y ahí está otra vez Dando caña Por rojo Minotauro Ahí con el CC a punta pala No me gusta, no me gusta Cómo pinta la cosa Para el equipo azul Minotauro first pick Esto o sale muy bien O sale muy mal Aquí ahora pueden escoger Una Valentina Robarle la ulti Cuidado Yo creo que Valentina Aquí es un pick muy bueno De hecho Yo la cogería Escogerías a Valentina Yo también Ya volví Está por ahí hablando Ojo, Diggy También para hacerle Counter pick Allí al Minotauro Me gusta Y Arlott Arlott He de decir Yo que soy main Arlott Voy a aprovechar Para decirlo Que está muy fuerte Y muy potente Después del buff Que le hicieron Sí, sí, sí Le han dado Hay dos buffs seguidos Y este último ¿Qué han hecho? ¿Le ha subido el robo de vida O el daño de la segunda? Le subieron El daño base ¡Uuuh! ¡Y Kadita! Buah, no sé yo, eh Contra Diggy ¡Uf! Va a ser complicado Que meta buenas combos En todo caso Tendría que aprovechar Cuando Diggy Gaste la ulti Para Minotauro Si sabe En qué momento Utilizarla Sí Ojo Novaria Otro pick No le hacen nada Y está rotísima En verdad Me sorprende No les gusta Saúl Novaria dando visión Por todos lados A los dos equipos Les falta El mid y el jungla No, no Al equipo de la izquierda Les falta el mid y el jungla A la derecha Oro y jungla Exacto A ver qué deciden banear ¿No van a banear? Sí ¡Y Chia! ¡Uuuh! No sé que no me lo esperaba, eh No quieren ver esa ulti Como destroza No la quieren No, no, no Si se posiciona bien Es muy molesta Y a ver, a ver, a ver ¿Con qué van? Irán Uy, tiene muchísimo CC El equipo de la derecha, ¿no? Un CC excesivo Una locura Si saben combinarse Entre la ulti de Teri Y la segunda de Kadita Y ulti de Mino La verdad que ahí Tienen una buena tinfa Les falta más de un Didi, eh Van a tener que sacar Una valentina Para que le robe la ulti a Didi ¿Te imaginas? Que se pudiese robar una ulti a tu compañero Sería buenísimo Uf, eso sería Puedo pasarse Un minunox Uh Kagura Kagura muy Kagura muy buen pi contra Kadita, eh Me gusta, me gusta Y Usion Uf, no sé No sé si me convence Usion, eh En esta partida Muy complicada para Usion En esta partida, ¿no? Bueno, hay Usions Y Usion Si es un Usion De los chungos Ya te digo yo Que a esa tiradora Puede hacérselo pasar muy mal Sí De hecho Solo a la tiradora Todos los demás Un problema es para Usion A ver, a ver, a ver ¿Con qué van? ¿Qué va a ser el jungla Del equipo de Suicide? Un Hanzo, eh Interesante Últimamente Es interesante el dato Eh De Hanzo Sin haber Puesto ningún buff Ningún nerd Lo estoy viendo mucho En la clasificatoria Uy, pues en esta partida A mí me gusta No sé No le veo O sea Si le hace Focus a Digi Le va a amargar la partida Pobre Digi Y Minotauro Y voy a aprovechar Que me han pedido por ahí En el chat Que le dé saludos A la señora Panda Un abrazo Para vuestra casa Para el nene Y para todo Night Ride Pues nada Lo tenéis ahí, chicos ¿Cómo veis? Los picks He podido ver ahí Un poquito los draft El draft Y no tiene mala pinta, eh Tiene mala pinta Están jugando O sea Están teniendo una composición Bastante buena Los de Suicide, eh Y yo juego con Rebenders También, eh Sí, la verdad que El equipo de la izquierda Tiene mucho daño mágico La sensación que me da Con tres personajes Que van a daño mágico Así que Uff Como Mino y Terilla Se compren mucha defensa mágica Lo van a pasar mal Pero, uff A lo mejor Intentan hacer la misma estrategia Que intento Suicide De bustear a esa One One Para que Farmei Y se haga el equipo contrario Pero ya veremos Ya veremos Y... A ver, a ver, a ver Así que Arlott otra vez en el meta, eh Complicado, eh Aguantarle Un héroe que Hasta que lo nerfearon Era permaban Y por fin Yo me alegro Que por fin Ahora le hayan podido Dejar en un punto medio Porque Arlott Antes se llevaba muy de tanque Por el poco daño Que tenía Interesante este juego Porque es de pensar Y menos que... Cuidado que arriba ya Miracle con esa irisera La está pasando mal Contra One 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 Que está siendo El gran éxito De esta noche, eh O sea Baneada por Bankai dos veces Piqueada ahora dos veces Hombre, esa skin De la once de once Hay que lucirla Había que... Había que bustear al héroe Y a grabar en mid Nada Por ahora bastante tranquilito ¡Ojo! Van a tradear Y cuidado que Hanzo Va a subir al cuatro, eh Puede entrar Hanzo A matar a One One Lo va a hacer Lo hace Ya está Primera sangre ¿No? ¿Se salva? Sí Se la lleva a Irithel Que robada Cuidado, cuidado Que engachan ahí Muy bien a Gusion Y va a morir Mino Va a morir Mino La ha forzado a Flicker Y se va para atrás Y cuidado, cuidado Gusion Que ahora que Hanzo Va a tener ya la ulti Seguramente Ahí está, ahí está Va por él ¡Uy! Va a morir Clover ¿No? Uf, por los celos No lo mata No puede llevárselo Y otra vez Que va a entrar One One Puf, esa One One Se está precipitando un poco Tiene que ir más tranquila Farmear Porque la están rodeando Todo el tiempo ¿Qué van? Ah, por la Tortuga Primera Tortuga De la partida Y abajo, bueno La pelea de De piedras No pasa nada Se ignoran entre ellos Se reposiciona Mino Va para abajo Van a por el shot Lo tienen claro Uy, van a porarlo Va a morirlo Sí, qué buena Muy bien Una locura El combo que acaban de hacer Pobrearlo Ha zaneado muy bien Suicide Squad La jungla enemiga Creo que es Tortuga Sin peleas Y arriba Va a morir Ycel Qué buena Bueno, pues ya vemos Como rotan los de Suicide Squad Con ese encuentro 1-2 Minuto 2-51 Voy a dejar aquí un poquito los ítems Y vamos a ver Cuidado, cuidado Arriba Detrás de 1-1 Y vamos a ver Porque si no puede escapar Buen gankeo Y al final se lleva Esa edición a 1-1 Está muy bien El partido Macho Están haciendo Un buen encuentro Ahora Está tomando un poquito Más de ritmo Y ojo Porque no tiene escape Al final Esa cádita Se lleva Esa caura Y vamos a ver Cómo estaréis viendo Un poco el encuentro Marquitos Qué tal Pues el encuentro Lo estoy viendo Bastante Bastante Igualado No es así Un encuentro Que en el minuto 3 Se note una diferencia De oro grande Para acabar En el minuto 9 La verdad Que está bastante bien Ninguno ni otro Llevan muchas kills Mucho oro significativo Y pues veremos Cómo se desempeña La batalla Si al final Diggy se tiene que escapar Ha entrado ahí Estaban haciendo Una rotación Los de Suicide Squad Tenía a Minotauro La ha tirado Se derribo Ojo que 1-1 Se está oliendo Que tienen ahí a 2 Ojo que ahorita Tira esa ulti Vamos a decir Guida a la muerte Se lleva a ese Cusion Y ojo Porque está también en peligro 1-1 También le entran Y ojo que Minotauro Se lleva a esa 1-1 1-8 Minuto 4-20 Vamos a ver Esas builds De momento Quieren hacer Un push En la línea de top Desgastan Esa primera Esa primera barrera De la zona de top lane Y ojo Porque está muy tocado Diggy No sé si van a intentar Hacer el diveo Ojo que Le ha enganchado Diggy con esa Con 2-2 Y ojo que Cansot se tira Y al final Cansot se lleva a ese Diggy Buena intervención Por parte del Jungla De los de Suicide Squad Ya tenemos Minuto 4-45 Esa tortuga En la zona de Río Vamos a ver Que ya están empezando A dar misión Cansot se lleva Tiene que tirar Al Gusen Para atrás Es el Jungla Tiene Digamos la habilidad De Jungla Para llevarse Y hacer robo Se le reinicia La tortuga A los de Suicide Squad Y espérate Porque también En la zona de Midland Se lleva Tortuga cómoda Para los de Suicide Va a morir 1-1 Va a morir 1-1 Otra vez Yo creo que sí Porque al final Le entran 2 Le entran la Mago Y ojo Porque también No se lleva Al final Minotauro No puede escapar 1-1 Y se lleva Suicide Squad 1-10 Estamos viendo También como una partida Como el estado Abajo En el segundo mapa De piedras Estamos viendo Una partida similar Al segundo mapa De Night Raid Contra Bankai Más o menos 1-10 5-33 Suicide Squad Al final Quiere ponerse En primero del grupo Y lo quiere hacer Lo está haciendo 1-10 Miento 5-40 Y ojo Porque también Madre mía Como está Como está Hanzo Como está Hanzo Y espérate Porque no paran Well No para Well Se tira Bajo Torre Intentaban Llevarse Y otra vez Kadit Mata a Gus Es que Kadit Le hace mucho Counter En verdad No puede hacer nada Entra con el Petri Y la engancha Y espérate Porque tiene peligro Tiene peligro Va a escapar 1-1 Y madre mía Y dice él Cómo está Y dice él Cómo está Y dice él Cómo ha desgastado A 1-1 Y ha intentado Otra vez Hanzo Entrar con esa Ulti Y espérate Han entrado Solo Contra 4 Ojo que han entrado Contra 4 Minuto 6-20 Nos quedan 43 segundos Para esta Tercera Tortuga Para mí Sinceramente Lo que está Condicionando Mucho Esta gran diferencia De De marcadores El pick De Gus Para mí No me convence Hubiese sido Bajo mi punto de vista Bastante mejor Un Martis O algo así Que algo que tenga Inmunidad al CC Para que Kadita No se aproveche Tanto de su Facilidad para Stunearle Yo creo que Un Akai Un Martis O algo así Les hubiese ido Mucho mejor Bajo mi punto de vista Es que Es que Gusión Es free kill Para Kadita Es que no puede Hacer nada Gusión Yo pienso Que Diggy Me da a mí Que no va a dar Abasto con las Ultis Y que va a tener Que comprarse un Tío Es que claro ¿A quién le tira la Ulti? Porque él Está teniendo peligro Aquí Diggy Ojo que empieza La teamfight Y la Ulti La Terila Se va a Con su Ulti Y vamos a ver Que ya Tira Esa ulti Que se lleva Diggy Vamos a ver Que aún sigue La teamfight Vamos a ver Kadita Tira esa ultima Vamos a ver Si se la lleva Se lleva Gusión Y ojo que dice Él se lleva Arlott Y esto pinta Pinta También muy mal Para los de Relentless Que cogen El objetivo De torre La de Midlane Se lo lleva Los de Suicide Squad Y vamos a ver Que tiene El objetivo De jungla Todo libre Para ellos 17k 25 Se están yendo También en oro Bastante Se están yendo También un poquito En torres Tres torres A cero Y vamos a ver Cómo se desenvuelve De momento no tengo A torre La tortuga Marcos decía Que no estaba Viendo mucha diferencia Pero es que Está viendo Muchísimas Está viendo Muchísimas Diferencias Así Retiro totalmente En tres minutos La partida Gusion No puede hacer nada Y además Yrizel La han sacado Muy bien En muy buen pick Contra Wangwar Desde siempre Yrizel Es muy buen pick Porque puede pegar Mientras se mueve Entonces A Wangwar le cuesta Mucho ponerle las marcas Es que Gusion No puede matar a nadie Como yo comentaba Lleva una kill Con sus compañeros Bueno Es la única kill De su equipo De hecho Nada El Lord El Lord 8-20 Se están haciendo El Lord Señores Se están teniendo Aquí buena posición Los de Suicide Squad Mientras tanto Están haciendo Contra Jungla Aquí Están intentando Robar los de Suicide Squad A los de Relendes Si no enfocan Al Irizel Va a ser GH Rápido Porque Está haciendo una partida Para Suicide Squad Arlo se lleva A esa Irizel Y espérate Porque sigue El top de David La teamfight Y a esa ulti Lo que es Teeditle Y vamos a ver Si se pueden llevar Alguna muerte Gusion Madre mía Esa cagura Se lleva a Terizla Y ojo Que está imparable Ese jungla Que se ha hecho También el Lord Del minuto 8 Y ya empieza A entrar Lo que es el Lord En la zona de Midlane Los de Suicide Squad Tienen dos componentes Ahora mismo Hanzo se va a limpiar Líneas Para que entre También un poquito Lo que es el Pusión En la zona de Toplane Mientras tanto También están intentando Cortar lo que es el Lord Están intentando cortar Lo que es el Lord Los de Relendes Ya está saliendo Irizel por un lado También sale el Dick Y por parte En la parte de abajo Y vamos a ver Que ahora el Lord Va a empujar torres Lo están bloqueando Los de Relendes Para que no le entre En lo que es Y le quiten Ese inhibidor central Ese inhibidor central Ojo que Tira Arloth ahí Pero no hace nada Están tomando posiciones En la zona de jungla Lo que es Minotauro 120 segundos Para el siguiente Lord Van a aprovechar Los de Suicide Squad Van a hacer una limpieza En el Buffo rojo Y vamos a ver Como pueden retomar Un poquito Los de Relentes Porque se está complicando Y mucho No han aprovechado mucho Lo que es este primer Lord Del minuto 8 Pero tienen todas las líneas En la parte de arriba Los de Suicide Squad Y vamos a ver Como bloquea Madre mía Justo en el de Arloth Y dice Se lo lleva Y vamos a ver Porque también Ojo que se lleva Hanzo a Diggie Esto se le está complicando Bastante lo de Relentless Madre mía Esa carita Que se lleva ese Arloth Ojo que Terizla Acaba con Wanwan Buena intervención 3 en el lobby De Relentless Están 4 componentes De los de Suicide Squad Empiezan a limpiar Otra vez Un poquito más Los buffos De la zona de Relentless Para que no tenga opción A nada Están intentando pulsar En la zona de Midlane Mientras tanto Cursión También están intentando Aprovechar a adelantar líneas En la parte de Botlane Los de Relentless Y vamos a ver Porque quedan 62 segundos Quieren los de Suicide Squad Las líneas arriba Quieren bloquear Quieren ahogar A los de Relentless En la parte de atrás Para aprovechar O bien para entrarles O bien para hacerse Más cómodo el lore Esto tiene pinta De que van a quedarse Ya hasta aquí Atrás Esperar el siguiente lore Que va a ser el lore mejorado Esperarán al minuto 12 Supongo Y terminar Porque es que Es muy complicado Ya que defiendan Es que lo veo muy En esta han defendido Muy bien Por la ulti de Arloth En verdad Me tiene una ulti muy buena Ha metido bajo Torre Es que la diferencia Es muy significativa Y cada empuje que hagan Con cada lore Va a ser más difícil Aguantarlo Es que pensad Que Hanzo ya está A nivel 15 Y Gusion al 11 Todavía Y espérate Porque Ojo Ojo Porque van a hacer aquí Una contra jungla Otra vez Ya entra ahí Dice también Vamos a ver Si Diggi tiene que tirar Esa ulti Ojo Que Diggi se lleva A Diggi No le están dando opción Tampoco Hanzo También nos queda atrás También tira Esa ulti También Se quiere hacer El buffo rojo Y esto Al tener una persona En el lobby Dos de Relenless Le dan opción A este lore Del minuto 11 A los de Suicide Squad Que ya no están empezando Saben Los de Relenless Que están ahí Los de Suicide Squad Que han empezado El lore Tienen que empezar A adelantar líneas No pueden hacer Ahora ningún fallo Segundo lore Segundo lore Para los de Suicide Squad Que lo tienen bastante Más claro Para terminar esta partida Mientras que los de Relenless Tienen que ocupar Un poquito la parte de atrás Tienen que bokear bastante Tienen que limpiar Tienen que adelantar líneas Tienen que recuperar oro Si quieren hacer algo Contra Suicide Squad De momento Voy a poner así Un poquito Los ítems Y nada Comentar un poquito Hasta que salga El segundo lore Que va en 421 Uy No han esperado al 12 No han esperado al 12 También es un error No es lo mejor Eso quería comentar Que quieren acabar Ya Se les notan las ganas Porque no se han esperado Ni al lore Del minuto 12 Mejorado Y ojo Porque ya empieza Cada día Tiene que tirarse para atrás Tiene que tirar esa ulti Hacia atrás Mientras tanto Estamos viendo Como el lore avanza Por la zona de botlane Están ocupando también La línea O sea Lo que son los bush De río Están cogiendo Posición Los de Suicide Squad Tiene todas las líneas A la par del lore Tanto la de toplane Como la de midlane Y ojo Que va Ya a empujar Empieza a empujar Ese lore En la parte de botlane Ya se tira En esa team fight Ojo Que se tira Hanza con la ulti Madre mía Es casi un dios Se lleva a Diggy Y Rizzle Se lleva Lo que aprovecha Y se lleva el lore A Rizzle Ojo Madre mía Teridla Que también caen las manos Madre mía Que tira esa doble guild Teridla Y esto pinta mal La luz de Rizzle Ojo Que están empujando ya Los de Suicide Squad El GG Y esto es GG Para Suicide Squad 2-0 Madre mía Vaya locura Es que han aprovechado Han aprovechado Tanto una partida Como la otra En esta han hecho Mejor macro Los de Suicide Squad Han hecho como Bankai Pero están aprovechando Mucho más Las Digamos Los objetivos Con los lore Han empujado Con ese lore Aunque ya tenían El early hecho Tenían el macro Bastante más Mejor hecho Los de Suicide Squad Ahora mismo Es como ha pasado Como en la primera partida De Bankai Contra Night Ride La primera ha ido Un poco más Pausados Pero ojo Que han aprovechado Muy bien los lore Y en esta Un early espectacular Ha sido una locura Lo que te comento Para mí ha sido Más error de draft Es que esta gran diferencia No es porque sí O sea este Y6 Un 24 o 5 Perdón O sea A diferencia Con el primer match Que ha estado Bastante más igualado Es que para mí Es que ha habido Muchos cambios de draft Una Valentina Y un Personaje Que tenga Más O sea Más tanki Para la jungla Hubiese ido Bastante mejor Valentina Porque puede copiar La ulti a Minotauro Que Minotauro Les ha presionado mucho Mira el MVP De Minotauro Que les ha reventado Minotauro Es que date cuenta Que el porcentaje El porcentaje Que han hecho ahora Lo tenían también En el chat Muy claro Que han puesto Un 8% Para Relentless Y un 92% Han apostado Por Suicide Squad O sea Lo tenían tanto Suicide Squad En esta segunda partida Con todo el draft Que han hecho Y los piqueos Y esa carita Que no ha dejado Gusion Y la zona De oro Yo creo que El chat Y Suicide Squad Lo han tenido muy claro En el país Teo Y Suicide Squad Y Suicide Squad